¡Mmm! ¡Delicioso! El pollo a la Coca-Cola es una receta sorprendentemente fácil y sabrosa que combina la dulzura de la Coca-Cola con la jugosidad del pollo. Prepáralo al mejor estilo de cocina sin excusas. Vamos a comenzar picando una cebolla cabezona en cuadritos de la siguiente manera, aunque si deseas también la puedes rallar. Luego vamos a partir un pimentón en tiras a lo largo y seguido lo picamos en cuadritos. Como lo dijimos anteriormente, si deseas también lo puedes rallar. Ahora tomamos unos 4 dientes de ajo y les agregamos una pizca de sal. Seguido los vamos a machacar ya sea en un mortero o en una tabla y esto lo reservamos para más adelante. Aquí tenemos 4 contramuslos, los cuales vamos a sazonar con un poco de sal, ya que al ajo le agregamos. También le añadimos un poco de pimienta negra recién molida, luego adicionamos una pequeña cantidad de orégano seco, seguido agregamos un chorrito de salsa negra y finalmente agregamos un poco de paprika totalmente al gusto. Ahora con las manos bien limpias, masajeamos el pollo para que todos los ingredientes se integren por completo y si deseas lo dejas marinar para que agarre más sabor. En una sartén agregamos un buen chorro de aceite vegetal o también de oliva y pasamos a agregar los contramuslos. Estos vamos a dejarlos sellar por cada lado a fuego medio-alto y luego le agregamos el ajo machacado. Continuamos agregando la cebolla cabezona y mezclamos un poco hasta que vaya tomando un color transparente. Aquí pasamos a agregar el pimentón y nuevamente revolvemos mientras se va cocinando. En este punto agregamos la Coca-Cola hasta que cubra la mayor parte de los contramuslos. Seguido vamos a adicionar un poco de pasta de tomate y mezclamos para integrarla un poco. Ahora vamos a tapar y dejamos cocinar unos 15 o 20 minutos. Pasaron 20 minutos y vamos a destapar para que la salsa caramelice un poco. Vamos volteando los contramuslos para que vayan agarrando toda la salsa. Cuando la salsa está en el punto deseado, retiras y comienzas a emplatar de la manera que más te guste. Vamos a bañar los contramuslos con un poco de la salsa que está muy deliciosa y ahora sí a disfrutar de un delicioso pollo a la Coca-Cola al mejor estilo de cocina sin excusas. En este caso lo acompañamos con un delicioso arroz con maizitos y unas rodajas de tomate. Este plato es el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado con un toque ligeramente caramelizado. En esta receta el pollo se cocina lentamente en una salsa base de Coca-Cola, condimentos y especies, resultando en una carne muy tierna y llena de sabor. No te pierdas esta increíble combinación de ingredientes en un plato lleno de sabor y encanto. Este pollo a la Coca-Cola está muy delicioso. Anímesen a prepararlo y qué mejor acompañante que un arroz con maizitos. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. ¡Mmm! ¡Esto es muy delicioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!